aplicaré tu descendencia por amor Abraham mi sielvo y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y se abrieron allí los sielvos de Isaac un pozo levante su mano al cielo Padre gracias por tu palabra quiero escuchar la iglesia dando gracias gracias Señor por tu palabra porque tu palabra tiene vida Padre háblale a tu pueblo háblale a tu casa de una manera extraordinaria en el nombre de Jesús amén tome asiento amado salude al que está a su lado y dígale el tema de esta noche voy para verse va salude al que usted no saludó el que está atrás dígale yo voy para verse va dígaselo seriamente alguien te dije que yo voy para verse va hay gente todavía seria aquí si usted quiere muévase de su lugar y dígale te dije que voy para verse va dígaselo voy para verse va a su nombre gloria sea su presencia amado no me voy a tomar mucho tiempo solo voy a desglosarle algunos puntos que Dios me habló en este pasaje bíblico en el transcurso de lo que leemos las sagradas escrituras nos damos cuenta que Dios es un Dios que siempre se ha manifestado o se ha movido en generaciones Dios siempre le ha dado promesas a los hombres y no solo de que lo va a bendecir a ellos sino que también sus hijos su descendencia serían bendecido y cuando inspeccionamos los textos bíblicos nos damos cuenta que en este caso Abraham es un bienaventurado la Biblia dice que Dios le da una promesa a Abraham y le dice que de él iba a ser una gran descendencia pero para todo el que está aquí que ha estudiado Biblia sabe que Abraham estaba muy anciano estaba muy viejo en el buen dominicano no podía dar a luz su esposa porque también se le cansó la costumbre de parir una mujer con 90 años eso es imposible que tenga un muchacho pero la Biblia dice que Dios le dio esta palabra y le dijo de ti haré una gran nación te bendeciré y usted se sabe la historia pero lo que más me sorprende es que en el verso 25 donde leímos la Biblia dice que después que Abraham murió dice que Dios bendijo a su hijo Isaac para todo el que estudia el texto bíblico o para la gente de la época saber que Abraham se murió revela una cosa bueno la promesa que Dios le habló ya se murió ya no hay continuidad a esta promesa pero cuando usted ve Dios coloca a Isaac como el relevo de Abraham yo adoro el dulce nombre del Señor Dios nunca ha dejado ningún plan a media todo lo que él empieza él lo termina habrá alguien que pueda atrapar esta palabra todo lo que Dios empieza Dios lo termina el mayor problema que lo voy a soltar aquí que tenemos muchos de nosotros es que a veces Dios no establece un nivel para hacer relevo de otro pero no queremos cederle el paso a veces no queremos ser si usted quiere no lo adore a veces no queremos ser el Elía que le quiere abrir el camino a la Elisa a veces queremos cerrarle la puerta y yo le vine a hablar a gente que van a dejar esa mala costumbre que muchos están abrazando es el tiempo de entender que de la única forma que podremos llegar es dándole el relevo al que viene atrás habrá alguien que adora a Jesús esto no se trata que tú eres el mayor alábalos y bueno dígale a alguien soy una generación de relevo dígaselo soy una generación de relevo pero el punto a donde quiero guiarlo todavía no ha entrado el mensaje es que la Biblia dice claramente que Dios le dijo a Isaac mira papito tu papá se murió ahora es el tiempo que tú te muevas de este lugar la Biblia dice que hubo una hambruna en esta tierra tan fuerte que Isaac iba a ser lo mismo que hizo Abraham la Biblia dice que Abraham se fue a Egipto pero Dios le dijo Isaac papito tú no vas para Egipto tú vas ahora para una tierra conocido como Gerard diga conmigo Gerard ayúdeme Gerard porque yo le pregunté a Dios porque el mayor problema que a veces tenemos nosotros es que a veces los ministerios encuentran hambruna y sabe lo que hace mucho déjame irme para Egipto la palabra Egipto significa lugar alto y lugar bajo es decir que ahí no hay estabilidad te podrán dar sustento pero tú no eres estable pero cuando tú abraza la palabra que Isaac abrazó Isaac dijo yo tengo que ir para Gerard la Biblia dice que cuando este hombre llegó a la tierra de Gerard habrá alguien que pueda atrapar esta palabra dice la Biblia dice la Biblia dice la Biblia dice la Biblia que la tierra empezó a multiplicarse en tiempo de hambre adoro el dulce nombre del Señor ¿sabe cuál es el secreto? pregúntame cuál es es que cuando tú entiendes que tú eres bendición no importa el terreno habrá alguien que pueda atrapar esta palabra cuando tú eres bendición abarra esa mujer no importa donde te pongan la palabra que hay en ti te da legalidad vayca renda nueva santa para multiplicar agarra esa mujer donde haya que hacer esa rama santa le vine a hablar a gente que lo van a mover de posición ¡Aleluya! ya tengo ganas de predicar aquí dígale a alguien te van a mover para Gerard dígaselo te van a mover dígaselo te van a mover para Gerard ¿sabe lo que significa la palabra Gerard? recipiente pero cuando usted lee el texto bíblico Gerard tiene una condición pregúnteme cuál es es que Gerard es un lugar temporal no es un lugar para tu habitar se fue lo amén ahí en Gerard número uno Isaac es bendecido número dos las cosas se empiezan a multiplicar pero ¿sabe lo que hizo Dios? pregúnteme qué hizo levantó una guerra entre pastores y la Biblia dice que los pastores le dijeron a Isaac papito esta tierra, este esposo es de nosotros cuando yo leí eso yo le dije a Dios ¿pero qué significa esto? Dios me dijo lo que pasa es Johnny que a veces yo te pongo en un lugar no para que tú crees habitaciones por eso es que hay gente que no salen de un proceso porque en vez de entender que es para estacionarte están creando casitas están creando calva ¿sabe lo que Dios te está diciendo? cuando el diablo se levante no es para que tú le crees casa no, es para que tú le digas papito tú estás ahí porque es temporal a no ser que la gente adoran a Dios dígale a alguien esto es temporal ¡Sama! ¡Aleluya! no, 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 no cuando se mete el diablo cuando todo el mundo dice no, de ese muchacho lo que se espera es que la calle lo mate dígale no, eso es temporal hay una palabra sobre él dígale hay una palabra sobre ella es verdad que hay escasez en mi casa pero eso es temporal papito la gente que tiene promesa le abren la puerta a la escasez para que la escasez entienda que primero es él después viene la abundancia antes de multiplicar ¡Aleluya! ¡Wow! espérense ¿sabe lo que Dios me decía? ¿sabe por qué los Isaac de hoy no han podido llegar a otro nivel mayor? pregúnteme por qué porque se están estacionando y creando hábitat en Gerard la Biblia dice que en el lugar donde se armó el pleito se conoce como Ezek y la palabra Ezek significa lugar de contienda lugar de envidia la Biblia dice que esta gente vieron que Isaac llegó y el muchacho sin nada Dios le empezó a bendecir el muchacho empezó a tener abundancia en menos de un año y la Biblia dice que cuando este muchacho está ahí Dios levantó un pleito se movió para otro lugar conocido como sin nada en este lugar también hubo otra batalla ungido cada vez que detapaba un pozo todo el mundo decía ¡eso es mío! ¡Lábalo! lo voy a decir aquí morillo que son del tipo de gente que ellos no lavan ni tampoco prestan la batea ahí se fue lo ameno desde que ellos ven que Dios te da el cargo dice no hay que quitarla de ahí es que tú no entiendes algo papito ella no está por cargo él no está por cargo él sabe quien lo plantó esto es para que el rey de reyes sea exaltado esto no es para que nadie los vea ¡Lábalo! esto es para que al final la gloria no sea tuya la gloria sea ¡Lábalo! esto no es que tú cantas bonito papito no ni que predica bonito esto se trata que por gracia y por su misericordia ¡Uh! se puso bueno ¿sabe lo que más me llama la atención? que la Biblia dice que Isaac nunca habló le puso bueno esto aquí cada vez que le decían este pozo mío el muchacho se quedaba callado y se iba diga conmigo evangélico así necesitamos dígalo evangélico así necesitamos ¡Lábalo! bíblicamente los pozos eran de Isaac porque quien abrió los pozos fue Abraham y dice que él le puso el nombre que su padre le puso y cada vez que los filisteos se levantaban él se iba del lugar ¿habrá alguien que adora a Jesús aquí? ¿habrá alguien que lo adore en este lugar? y Dios me dijo ahí está la clave del éxito de muchos ministerios que cuando tú sabes lo que tienes y guardas silencio ahí empieza tu éxito no, 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 no sé si esa gente adora a Dios es verdad que todo el mundo te está persiguiendo guarda silencio cuando tú sabes que es el que pelea por ti tú no tienes que abrir la boca no, no, no hay gente que no adora Daniel en el foso de los leones el tipo guardó silencio porque él sabe que el que lo llevó a Babilonia también lo iba a sacar del foso de los leones José se mantuvo en silencio habrá alguien que lo adore en la cinterna porque él supo que el que lo hizo soñar en Canaán él iba a ir a su defensa lávalo wow sabe cuál es el problema de mucha gente que casi el 50% no pasa su desierto callado lo repito lo dejo ahí pastor lo repito ay Dios mío y sabe cuál es el problema que cuando le dan una parte a esa gente ellos no predican Esmeralda ellos tiran indirectas porque lo más fuerte es pararse aquí y en vez de alabar hablar de tus heridas no, no, no se fueron la gente de aquí yo le voy a decir esto a esos tipos de gente a nadie le interesa tus heridas a nadie le interesa tú el que está ahí tiene batalla tiene problemas lo que a ellos le interesa es que Dios te ha levantado lo que ellos quieren ver cómo es que tú con batalla todavía estás adorando lo que ella quiere va avanzando cómo es que tú lo haces alábanos si puedes yo dije algo oye estos músicos están buenos que llevándolo de aquí su nombre yo dije algo que a la gente del mundo no le interesa que tú le hable de su pasado ay lo suelto lo puedo soltar porque hay gente como decía un amigo mío el pastor Alexi él decía el problema es que tenemos gente que están dando tutoriales de lo que ellos eran en el mundo para que otros aprendan a hacerlo cuando yo leí eso en general yo dije wow pero es verdad gente que están hablando que ellos se meten en cajadas de fósforo y se trasladaban a Haití gente que se desaparecían a nadie le voy a hablar acá no le interesa eso al mundo le interesa como fue que tú saliste como es que tú estás ahí yo quiero saber porque my God my God my God tengo ganas de correr sana yo también quiero saber renda nueva sana ay 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 por eso Pablo dijo que somos nueva criatura en quien la cosa vieja que no me hable de tu pasado no me hable de tu pasado pasado es pasado háblame de lo que Dios está haciendo contigo no me hable que Dios te usaba no háblame ahora aleluya que es lo que Dios está haciendo a su nombre tú sabes lo que más me llamó la atención es que Dios está llevando Isaac de experiencia en experiencia a otro nivel de gloria cuando yo leí eso yo dije wow señor lo que Dios le está dando a entender Isaac es los pozos que tu papá destapó eran de tu papá lo suelto ahora a ti te toca excavar tus propios pozos ay Dios mío lo voy a decir gente que están esperando que le busquen el adorador que le encanta no papito suelte ese pozo excava tú tu propio pozo tenemos gente que quieren beber de pozo ajeno y no quieren excava excava tu propio pozo alábalo es que cuando él predica yo siento que los pelos se me ingrifan cuando ella adora yo siento que los ángeles vienen ¿dónde está tu pozo? ¿dónde está tu altar? ay Dios mío es que usted solo quiere ser sanguijuela amado suelte eso aquí tú el que está aquí tiene que tener relación con Dios aleluya yo no vine a manipular a nadie el que sabe agarrar en secreto en el público no hay que forzarlo aleluya espérate ya ya yo 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 la voy a cerrar o sigo paro o sigo es lamentable es lamentable pero es así tú tienes que cavar tu propio pozo toma tu pilo tu pico y toma tu pala excava tu propio pozo para que cuando te pare aquí no hable de experiencia ajena habla de lo que tú pasaste habla del encuentro que tú tuviste con él aleluya eso es lo que va a matar al diablo cuando tú le digas papito yo pasé por ahí yo pasé con cien yo sé lo que es eso alábalo si puede yo soy un bebé en el evangelio pero hay algo que a veces que a mí no me cuadra es que yo no entiendo esmeralda como es que hay gente amado que pueden vivir días meses sin sentir a Dios lo voy a decir tienen Netflix pero el día que llegó el mail le cortan el Netflix está malo se le acabó el paquetico está malo lo votó la novia está malo se le va el Espíritu Santo todo está bien wow y así es que tú pienses y parcielo tú te equivocado aquí no es con el pasaporte nada más papito que se va para allá si no hay visa en el chequeo te devuelven para atrás alábalo si puedes necesitamos gente genuina sarraba santa gente que tenga intimidad con el Padre yo lo voy a decir a usted le puede decir lo que sea con congregante te va a salvar con mensaje bonito te va a salvar yo digo amén ¿cuántos dicen amén? la Biblia dice claramente el que no sea yo inscrito en el libro de la vida ay por eso la salvación aquí es individual ay Dios mío lo voy a decir si tú estás esperando que el que está allá te prenda tú te equivocas aquí hay que tener relación con Dios aquí nadie le va le va a decir a Dios Él era de los míos no si no tienes relación con Él claramente te dirán apartado de mí a ti nunca te conocí tú hablabas de mí pero en el cielo nadie te conocía aleluya pero dígale a alguien voy para a ver se va aquí está el rema dígale voy para a ver se va el último punto que le voy a dar de aquí es que la Biblia dice que Él luego fue a un lugar conocido como robot que es un lugar amplio un lugar espacioso ahí dice que Dios lo bendijo de una forma extraordinaria pero estando ahí Dios le dijo a Él muévete de ahí lávalo estaba bien y le dijo muévete le dijo ahora sube a ver se va cuando Él subió a ver se va la Biblia dice claramente que allí se le apareció Dios y dice que el hombre tuvo un encuentro sobrenatural también dice que Él adoró a Dios ahí yo adoro a Jesús sabe lo que Dios me decía yo ni muchos de los que están ahí están en el transcurso de ahí para ver se va tuvieron batallas como Isaac tuvieron gente que tuvieron enemistad con ellos gente envidiosa gente que dijeron Jehová no lo va a hacer con ella ella está pasando grande te siento eso es por pecado pasado y Dios me decía no Johnny todo eso está preparando la plataforma para el Perseva que viene para ellos yo voy a revelarme le ha hecho en el lugar que la gente nos viene no sé si usted lo adora tú vas rumbo a Perseva salude a alguien dígale voy rumbo a Perseva aleluya sabe lo que pasa en Perseva pregúnteme que pasa en Perseva es donde se te revelan las cosas más profundas de Dios y lo que tú no entiendes es lo siguiente es que para llegar a Perseva muchos te tienen que vender gente que son tuyos te van a traicionar gente que Dios lo usa ellos dirán que Dios no te usa alábanos si puede Isaac la gente le tuvieron envidia porque algo si tienen muchos es que mientras tú estás comiendo arroz con huevo para ellos eso no es pecado pero el día que Jehová te bendice no ya ese hermano está troniendo que tú prefieras abusador que esté pasando desierto así a cada rato que Dios lo establezca alábalo si puede por eso en verdad necesitamos más gente que sean genuinas pero de corazón gente que no tengan doble cara cuando vayan dar la palabra que se gocen cuando Dios la cumpla y que también se gocen cuando si ustedes quieren no lo adore necesitamos profetas verdaderos que no persigan al que Dios levante sino que entiendan que Jehová toma los piles y a los menospreciados y los coloque en lugar habrá alguien que los pueda adorar yo le vine a hablar a gente bienaventurado ellos llorarán pero van y les alábalos si pueden permítame cerrarle aquí la gente bienaventurados son gente que van rumbo a ver se va el ungido soltó una palabra que yo dije Dios mío pero está fuerte dice que los bienaventurados lloran pero serán consolados usted escuchó eso los bienaventurados son pobres de espíritus pero ellos heredarán el reino de los cielos Dios mío esto está fuerte los bienaventurados son limpios de corazón y son la gente que ven a Dios no se fue lo amén por eso ungido no todos son bienaventurados ay ay Dios mío donde está la iglesia no todos son bienaventurados los bienaventurados son mansos son humildes ellos no privan que son más que nadie ellos saben que el Dios de los cielos lo puede hacer con nosotros si usted quiere no lo adore los bienaventurados no miden con nadie ni compiten con nadie ellos saben que el espíritu de Jehová aleluya le cierro ya porque usted usted quiere ir escucha esto hubo algo que me sorprendió bastante sabe lo más fuerte que le puede pasar a un hombre de Dios es que cuando tú te crías con gente que ellos creen en tu ministerio mientras tú no eres nadie eso es bueno mi pastor le llamaba eso evangélicos que no han echado dientes todavía en Cristo bebé pero cuando echan dientes que ya saben molder alábanos ya no te miran igual ya no te miran con los mismos ojos que tú eres la adoradora preferida ni el perdón te miran pero y este olabanos si puedes y sabe lo que más me encanta de Dios pregúnteme que es es que la Biblia dice que la misma gente que sacaron Isaac en el primer nivel en el segundo nivel en el tercer nivel en el cuarto nivel cuando fue a Berseba la Biblia dice que toditos fueron donde Isaac y él le dijo pero que hacen ustedes aquí él le dijo no porque nosotros escuchamos que Jehová ahora está contigo no 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 sé si alguien abrazo esa palabra sabe lo que Dios te está diciendo en esta noche los mismos que te están persiguiendo se van a enterar que Jehová está contigo ay yo adoro a Jesús los mismos que te están atacando hoy se van a enterar mujeres que Jehová está en tu casa arrabazando hoy yo te vine a hablar con más profética los días cambiarán vendrán días mejores así que prepá aleluya alguien que se ponga de pie vienen días mejores alguien que arrebate esa palabra viene el día y se rompió y se rompió el velo que impedía tu presente se rompió se rompió el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió siento que Dios me está hablando Dios me está hablando hay una mujer que está aquí una mujer que está aquí charrabazanda ella tiene una blusa rosada y yo la puedo ver que ella está diciendo esa palabra es para mí esa palabra es para mí te dice Dios vienen días mejores dice Dios te están sacando del primer nivel pero dice Dios vienen días mejores dice el Dios de los cielos dice Dios las lágrimas que estamos dando hoy yo adoro el dulce nombre del Señor te van a colocar en el berceba de Dios te van a colocar en el lugar del juramento dice Dios la palabra que te declaré hace más de dos años todavía sigue con vida dice Dios prepárate que el aceite no ve que aseara en tu casa yo vine a hablarle a gente que están creyendo en esta palabra prepara vasija que no sean pocas dice Dios la mujer que está al lado suyo a usted unido esta mujer que se ponga de pie dile que se ponga de pie levanta tu mano mujer levanta tus dos manos yo siento yo siento a Dios aquí amado Dios mío pero que gloria siento aquí dice Dios son muchos los que van en tu contra pero superior es el ángel que está en tu casa mujer tú no eres cualquier cosa dice Dios arranca arranca vasanda el león de la tribu de Judá está peleando por tu casa arranca vasanda así que sécate las lágrimas dice Dios quiero que pase esa mujer quiero que pase aquí adelante quiero que pase fuego ustedes están aquí arriba y se rompió se rompió se rompió el pelo que impedía su presencia en mi vida y se rompió se rompió lé 코로나 llego LAUGHTER jíongo jíongo jí‑ jíongo jí jíyo jí jíongo jí jíongo jí jíí jíez y existem jí nächste jí llego jí jí El que pelea, el que salva. El que pelea, el que salva. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado, llegó mi amado Agarra al que está a su lado, agarra al que está a su lado Se rompió, se rompió Amarca tu esposa, Dios mío Cientos jóvenes que están peleando ya Amarca tu esposa, alueve, cuidado ahí, cuidado ahí Arrabas santa, hoy, 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 hoy se activa Hoy se activa, amas santa, regalue Sama, arrabas, 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 arrabas Se rompió, se rompió Llegó Jesús el que pelea a mi cual caiga Llegó Jesús el que vuelve a la caiga Llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea a mi cual caiga Llegó Jesús el que vuelve a la caiga Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea a mi cual caiga Llegó Jesús el que pelea a mi cual caiga Llegó el que salva, llegó el que salva Llegó el que salva Llegó Dios mío mi amado ¡Llegó el que salva! Llegó mi amado Llegó mi amado Dios mío Amazán Ríabacuescita Gracias Señor Dios mío Hoy te vas restaurada dice Dios Ya no más dice Dios Ya no más Ya cambiaré tu lamento Pero en baile dice Dios Anda canda ya vas anda Dios mío Pero que gloria Levante su mano Usted levante su mano La que está allá atrás de la puerta Usted mismo, usted misma Hablo con usted Pase aquí adelante Venga La mujer que está aquí La que tiene el pañuelo encima Pase usted Usted mismo Dios mío Pero que gloria siento Yo estoy viendo gente Que están peleando En el mundo espiritual Arracata ya vas anda Estoy viendo gente Transformándose en el mundo espiritual Nadie te conoce Arracata ya vas anda Pero tú estás peleando con osos Y leones Nadie sabe de ti Arracata ya vas anda Tuyo es el reino tuyo Es el reino tuyo Es el reino tuyo Es el reino tuyo Es la gloria Es el reino tuyo Es el reino tuyo Es el reino suyo Es la gloria Siempre Amén En el nombre de Jesús Arrabás El reino tuyo El poder Es tuyo Es la gloria Siempre Amén Escucha esto, escucha esto mujer Uh Dios mío Cuando te veía parada Allá en la puerta Salí a ti acá Veía un personaje Vestido de blanco detrás de usted R.A.C. Talla basada Dios mío Pero yo siento la gloria del Padre En este lugar Y yo veía que Dios me decía Yo ni dile a ella Que ya no más Ya no más Me dijo que estableciera el orden En su casa Que ella era mi hija Yo adoro el dulce nombre Del Señor Y dice Dios Hoy establezco el orden En tu casa Dice Dios En los próximos días Reconocerán Dice el Dios de los cielos Que yo Jehová Te he hablado mujer Grandes cosas te esperan Dice Dios Grandes cosas te esperan Dice Dios Pero hay muchas cosas A la cual tiene que renunciar Arracata y avasanda Perseba te espera Dice Dios Habrá ya que pueda creer esta palabra Y levantar su mano al cielo Te adoro Señor Donde está la iglesia Que arrebata esta palabra Hoy te vas lleno Dice Dios Abasanda Dios mío Pero que gloria Que gloria Que gloria Que gloria Sarracata y avasanda Donde está la gente Que vinieron con su ropa de guerra Hoy es el tiempo de pelear Les vine a hablar a mujeres Y solicitado Y la potestad En el nombre de Jesús Aleluya ¿Y quién podrá? ¿Quién podrá? Y no ha prevalecido Ha caído El enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y ningún principado Ir a potestades Avanzanda a nadie Y a la volada ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no ha prevalecido El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? El Santo Comanda El ejército Del cielo De Áfile Dios mío Pero yo siento gloria aquí De Áfile Arrascaba Avanzanda Hoy Avanzanda Suavecito Hay mujeres Que le dijeron Al diablo Esta noche Yo soy bienaventurada Es verdad Que yo voy a llorar Pero alguien Me va a consolar Arrascaba Avanzanda Hay mujeres Que hoy Se activaron Con posición De guerra Es el tiempo De que penebe Dice Dios Arrascaba Avanzanda Revna Luis Avanzanda Anuenda Nuevas Avanzanda Dios mío Pero que gloria Padre eterno Te puedo ver Peleando Mujer Venga Nueva Avanzanda Abra tu boca Dice Dios Y lo que declare Será hecho Y lo que declare Será hecho Y el santo Montado en su caballo blanco Comanda El ejército De cielo De águeles Y el santo Montado en su caballo blanco Comanda El ejército De águeles De águeles Y entra rey de gloria Ven Y entra rey de gloria Y entra rey de gloria Ven Y entra rey de gloria Ven El santo Y el santo Montado en su caballo blanco Comanda El ejército De águeles Por águeles Por águeles El santo Y el santo Montado en su caballo blanco Comanda El ejército Del cielo De águeles De águeles Se está peleando Una batalla A tu favor Se está peleando Una batalla A tu favor Sarrama Sando Se está peleando Una batalla A tu favor Se está peleando Una batalla A tu favor Anda Se está peleando Una batalla A tu favor 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 Se está peleando Se está peleando Una batalla A tu favor Gracias Señor Dios mío pero que gloria está aquí Cerrada vacía Yo te aseguro Cierro aquí Que a partir de esta noche Hay cosas en tu vida En tu casa, en tu ministerio Que se empiezan a romper Habrá alguien que lo pueda creer esto aquí Gente que le queda muy poco tiempo En su proceso Prepárate que vas rumbo a Berseba Dice Dios Allí se te va a aparecer Jehová El Dios de tus padres Yo adoro el dulce nombre del Señor Así como le dijo Abraham Que te iba a bendecir Él lo va a hacer contigo Y te va a multiplicar Pero escucha esto A causa de esa bendición La tierra será bendecida Dice Jehová Habrá alguien que nos pueda creer Esa palabra aquí Dígale a alguien Yo soy bendición Dígaselo Yo soy la bendición Escucha esto Dios me decía algo interesante Ujido Dios me decía Hay veces que hay gente que no encuentran la bendición Y Dios lo convierte a ellos mismos en la bendición Y Dios mío La Biblia dice que donde José llegaba Todo prosperaba Alguien lo agarró ahí Tú no tienes nada Pero donde tú llegas hay una gracia El cielo se abre cuando tú llegas Todo el mundo te busca Tú no eres reconocido Nadie sabe de ti Pero cuando tú llegas La gente dice que el cielo llega con ella Sarrabasanda Cuando esa mujer abre su boca Algo sea Sarrabasanda Ay, 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 ay En el que anda contigo Te ha transformado Y que se abre el cielo No pido, pero que gloria Puede que Señor Abasanda Y venga aquí tu reino Y no hay cielo cerrado Tu reino se mueve aquí En ti esa no es esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Y no hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti esa no es esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Y te voy a decir esto Escucha esto A veces El problema no es el terreno Mugido El problema somos nosotros El problema no era Isaac Ni los pozos Perdón, no eran los pozos Era Isaac Donde Isaac llegaba Todo prosperado Alábalo si puede Tú te preguntas ¿Por qué que hay Tanta batalla conmigo? Nadie sabe de mí Yo no soy sobresaliente Es que desde mucho antes De que tú existieras Alguien te marcó Dios mío Pero que gloria Es que desde que tú naciste En esta tierra Tú representas peligros Arracata Llamas santa ¿Por qué que persiguen Tanto a mis hijos? ¿Por qué que atacan Tanto a mi casa? Es que está en tu ADN Hay una palabra profética Y esa palabra Llamas Llamas santa Es lo que está alterando La guerra Escucha esto Esto no es casualidad Esto está tan fuerte Dios mío Esto parece vigilia Que la Biblia dice Que antes de que nosotros Existiéramos Ya el ojín no observaba Ya Dios no observaba Y dice que los días De nosotros no existían Y ya Él lo hubiera escrito Tus ojos vieron mi embrión Y en tu libro escribiste Todos mis días Sin que faltara uno de ellos Alábalo si puede Ese es el problema Diga conmigo Ese es el problema Escucha esto Que te esté yendo mal ahora Está escrito en el día de Dios Esto no es casualidad Tungida Por eso yo aprendí algo De parte de Dios Porque el bienaventurado Porque el bienaventurado Tiene una cualidad Que tiene fe Y el que tiene fe Es un peligro Donde tú ves que Él está viendo abundancia No, no, no Se fueron la gente De aquí Cuando tú estás viendo Que la nevera de ella Está doble agua Arriba y agua abajo Ella dice Bien abundancia La escasez Le está abriendo la puerta A lo que Dios va a hacer A través de esto Arrabazanda El profeta Tuvo que morirse Para que la mujer Pueda buscar más hija Y el aceite Pueda multiplicar Hay cosas Que en esta noche Morirán Y hay cosas Que hoy Van a tomar vida No sé si alguien Está creyendo Esta palabra Dígale a alguien Mírame esta noche Mírame esta noche Los caballeros Están muy bonitos Esta noche Y le Le doy permiso Para que usted Diga esto Diga Mírame esta noche Mírame esta noche Si su esposa Está al lado suyo Dígale Mírame esta noche Mi amor Dígale Yo soy una bendición Dígale No soy cualquier cosa Ahora las mujeres Dígale a los hombres Mírame ahora Yo adoro el dulce Nombre del Señor Yo no soy cualquier cosa Dígale Soy una bendición En persona Lávalo Escucha esto Mire amado Lo más fuerte Siempre he dicho eso Es cuando una gente Ataca a otra gente Que tiene fe Al que tiene fe No se ataca Es una pérdida De tiempo A esa gente Ni el diablo Lo soporta Porque es que Él ve la cosa Que tú no ves Por eso yo dije Que el lenguaje Más difícil De hablar No es el mandarín No es el chino El lenguaje Más difícil De hablar Es el lenguaje De fe Porque no tiene gramática Hay que llamar Las cosas Que no son Como si fuese Ay yo adoro A Dios Por eso es que El diablo Te ataca Porque es que Tú llamas Las cosas Que no existen Como que Si ya está Sarra basanda La gente Están viendo Que tu familia Están perdidos Tú dices No Es que yo sé Que Jehová Me habló De profetas Jehová Me habló De adoradores Jehová Me habló De pastores Sarra basanda Lo que hoy Estoy viendo No fue lo que El cielo Dice yo Le cierro aquí No sé muchachos Pero Yo veo algo Muy grande De Dios En ti Algo Desde que Tú estabas Sentado ahí Tirando las fotos Y te voy a decir esto Valora lo que tienes De Dios Valóralo Príncipe Valóralo Porque Yo Yo te veo Adorando a Dios De una forma Extraordinaria Y veo Veo Un instrumento Que tú vas a tocar Sarra basanda Yo adoro a Jesús Para algo especial Dios Te ha elegido Muchachos Sarra Cataya Basanda Pero Estás Estás peleando Con algo Pasa aquí adelante Ven pasa aquí Pasa aquí Dios me habla De una depresión Que te está golpeando Desde hace mucho tiempo Muchachos Y son muy pocas Las personas Que saben De lo que yo Estoy hablando Y yo Y yo te estoy viendo Que quieres servirle Con lucha y batallas Pero hay gente Que no entienden eso Hay gente Que no entienden eso Que para llegar A verse va Hay que pasar Muchos niveles Pero bienaventurados Son los que llegan Porque esos son Los que ven a Dios Yo adoro a Jesús Y Dios lo que le dice A mucha gente aquí Tengan mucho cuidado Con este muchacho No es cualquier cosa Y le voy a decir esto Necesita mucho De los que están aquí Necesita mucho Alguien Alguien me escucha Aquí Él es del equipo Escuchen esto Él es del equipo Y tú le dijiste A Dios Hace más de tres días Es que yo estoy solo Señor La gente no sabe Con lo que yo estoy Peleando aquí Yo he perdido Demasiadas cosas Señor Abasando Yo siento a Jesús Aquí Y así te dice Dios Te prohíbo Que vuelvas a expresar Que estás solo Porque aunque tu padre Y tu madre Te dejar Dice Jehová Con todo y eso Yo te voy a recoger Por eso es que Todas las noches Dice Dios Yo voy a visitarte Porque el que me ama A eso yo busco Dice Jehová Los que de madrugada Me buscan a eso Yo me le aparezco Dice Jehová Y dice Dios Hoy te vas lleno Muchachos Te vas lleno Te vas lleno Te vas lleno Veo que te están operando En el mundo espiritual Hay unas heridas Que están sangrando Y veo que el Espíritu Santo Le está cerrando Muchachos Porque amas La presencia De Dios De una forma Extraordinaria Dice Dios Muchos se van a sorprender Escucha esto papito Muchos se van a sorprender Porque el simple Que venía a la iglesia Ahora Jehová Está con él Y come y bebe Porque el largo camino Te resta Levanta su mano Al cielo Padre gracias Gracias Señor Por lo nuevo Que viene Para esta iglesia Gracias por el nuevo Tiempo